Y para decirle adiós, y ya sin más preámbulo, Pablo, vámonos a lo que sigue, porque eso se está poniendo calientito. En verdad que se está poniendo bastante calientito, y decíamos bien por el Dani Casas, que con el sello de la familia, es que la manera en que rinde. Y ahí está mi abuelita, un saludo, abue, en la noche pasamos a cenar, y ahora va llegando el coloso Cris y Príncipe Orión, los que ganaron la primera ronda ante los oficiales, aquí ya vienen descendiendo estos güeros que, pues ven feo al público, ni siquiera saludan a los chavitos, alzan las manos y solo encuentran música de viento, solo encuentran abucheos, y el amplio desprezo de la afición, ve como ve feo el Príncipe Orión a los niños. Los chavitos, ¿qué culpa tienen, Fernando? ¿Por qué los ven feo? Usted no ve feo a los niños, señor Palazzo. Me indigo Herodes, ve nada más cómo se le queda viendo a los niños, pero una niña le sostuvo la mirada, ¿eh? Sí, no sea chico. Como diciéndole que aquí yo no me arrugo, y a pesar, fíjate, que lo alto y lo fuerte, le tuvo que evadir la mirada ese luchador que intentaba, intentaba pantallar, pero la niña le dijo, aquí nada más mi chicharrón estruena. La música que identifica a los de Lagos de Moreno, Jalisco, a los campos de Tuti Capos, ahí está Universo y el hijo de Máscaraño 2000. El Capone de la Mafia, pero mira, ya está Universo, y si rindieron a una de las duplas más rudas, más difíciles como son los oficiales, pues estos tampoco se quedan atrás, ¿eh? En verdad que el organigrama sin querer le salió de lo más complicado que podía haber en la IWRG. Fíjate que de entrada, Pablo, decíamos, a ver, Juan, ¿cómo van a estar estas duplas? Ha sido muy interesante, ¿eh? Los duelos y las duplas. Sí, han sido en verdad interesantes. Ahora, Príncipe Orión va a echar algunas bravatas ahí en el idioma de William Shakespeare. Seguramente le chiflarán con el idioma universal, Pablo. La rechifla universal conocida en todo el mundo. Pues ahí está echando su perorata, cree que... Y aquel, mira, eh, mueve los pectorales, como diciendo aquí, ¿sabes? Como usted los mueve, mi estimado Pablote. Sí, queriendo. Cuando va a echarse unas quesadillas, así le echa. Así movemos la timba. Aunque un poquito más abajo para que haya cupo. Exactamente. Bueno, ya ha hecho unas palabras en español, pero sí le dijo, tú y tú, algo en inglés, les dijo, tú y tú no son rivales para nosotros. Y todavía, eso sí es lo primero que se aprende. Las majaderías. Usted sabe que en todos los idiomas es lo primero que se aprende. Sí, claro, las groserías, las bravatas, las majaderías, es lo primero que uno aprende. Y aquí es lo que, sacando el francés, el príncipe Orión. ¡Aquí en México, anotó el francés, el príncipe Orión! ¿Tú sabes, por qué los mexicanos no les gusta la lucha de vida? Porque no se la estamos hablando. ¡Nunca luchas y todos van a ver, vengan los pueblos! Exlamó la princesa. Bueno, ahí te voy a decir, Pablo, que tienes razón. La mejor lucha libre del mundo es la lucha libre mexicana y está aquí, en la zona 21, en la arena Naucalpan. Vamos a esperar que acaben las bravatas, que guarden los fierros y a lo que te truje, chencha. Y todavía se enoja de manera violenta. Pues ya, ya aquí se quitaron el micrófono y ahora sí. Y decíamos, si habían ganado una de las duplas más complicadas y les costó trabajo de Naucalpan, como son los oficiales, pues esta no se queda nada atrás, ¿eh? Ahí está Universo 2000 y del otro lado Máscara Año 2000, quien empieza a caminar también. Un saludo para Don Chucho Reyes, quien el otro día nos platicó que ve las luchas aquí de la zona 21, Nueva Generación, cuando no puede venir, porque obviamente le gusta ver a su cachorro. ¡Claro que sí! Esos eran los capos, los capos primarios, Pablo, a los que se les cuadraban, a esos capos que les dejaron la herencia, a esos que no lo han hecho mal, Pablo, hay que decirlo. Sí, no lo han desmerecido. Y van hacia adelante. Y vamos a ver al hijo de Máscara Año 2000. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ya los gringos ya se van, ¿cómo? Ya se enojaron, como Barbies. Mira nada más. Ya se pusieron sus moños, ya se van. Estos sí son hijos de Donald Trump y no los que estuvieron en la lucha anterior, ¿eh? Esos son hijos no reconocidos. Estos sí son de naturaleza y la naturaleza malévola que ahí profesan. Del méndigo Donald Trumpetas, que Malaya sea su suerte. Así que vamos a ver, vamos a ver y a esperar, porque resulta que ya se pusieron sus moños como auténticas Barbies de lujo. Y le dice, órale, aquí te espero. Jálale si eres tan hombre, venga para acá y dejémonos de payasadas. Entremos a lo real, porque por eso, Pablo, es que la WrestleMania no es tan efectiva como la lucha libre mexicana. Esto es de hombres, no de payasos. Y vamos a ver si este disque príncipe puede hacer lo suyo. Pues mucho, mucho glu, glu, glu y menos bla, bla, bla. Vamos a ver si es cierto. Pues ahí todavía lanzó algunos improperios con nuestra Cámara 3, este Príncipe Orión. Y ahora, pues los capos están pidiendo la correspondencia del público mismo que desciende de las tribunas. Ahí está para Máscaraño 2000, quien está todavía haciendo la toma de referee junto con este Príncipe Orión, que se echa todavía pasito de breakdance, pero que es efectivo para ponerle la muñeca en mala condición, para el brazo tenérselo pues comprometido, poniéndolo atrás y todavía, pero ya se quitó el castigo. Y ahora es Máscaraño 2000 el que está sometiendo a este Príncipe Orión. Lo pone prácticamente a besar la lona, apretando con el brazo. Pero ya la posición dominante, primordial, es para el de las barras y las estrellas, para el Príncipe Orión, quien lo tiene todavía sometido, para que lleguen las patadas y el mismo Universo rompa el mismo y se va a la esquina a pesar de los regaños del Sonrisas. El castigo era fuerte y ahora sí Universo entró para hacerle el quite al primo. Y ya lo citan así como a Portagallola, Pablo, para que le entren a lo suyo, aunque hay que decir, el castigo bien aplicado. Hijo en contra de Máscaraño 2000. Vamos a entrar ahora sí en materia. Y de inmediato en la toma de referee, el candadito que aplica el hijo de Máscaraño 2000, de esos candados que no sueltan, de esos candados siete cerrojos. Pero finalmente este Príncipe está mostrando que también, también tiene derecho a aspirar a una corona para castigar el brazo del hijo de Máscaraño 2000. En movimientos que tienen que ser exactos y oportunos. Vean como la torcedura en el brazo y la palanca y la muñeca que también es castigada. Aunque de inmediato ahora se va a las extremidades inferiores. Máscaraño 2000 tratando de hacer cruceta, pero llega nuevamente Universo para romper el castigo. Justo cuando le estaban doblando las piernas de fea manera a Máscaraño 2000. Y ahora nuevamente se va sobre el brazo. Como ha castigado sobre todo el brazo izquierdo, ahí está Coloso Cris pidiendo el castigo. Y ahora es él el que, aparte de lo que le estaba dando Príncipe Orión, Coloso Cris está complementando el mismo. Y al que le ha tocado bailar con la más fea es al de Lagos de Moreno, al hijo de Máscaraño 2000. Quien se va y queda sentado solamente en el tensor, en el primer tensor. Y todavía la bota nazi en este caso sería la bota gringa, doble bota para hijo de Máscaraño 2000. De parte del Príncipe Orión, de parte de Coloso Cris, tiene que entrar Universo, si no su primo la va a pasar bastante mal. De inmediato el castigo tratando de hacer una estrangulación directa porque aquí no se quedan con nada. Vean cómo el hijo de Máscaraño 2000 aprovecha para castigar brazo, regresarle un poco de lo que el gringo ha intentado. Tiene que hacer un resortito para zafarse, pero el hijo de Máscaraño 2000 no es presa de soltar. Es un auténtico mastín al momento que vean cómo se lleva a su rival para ponerle así castigo. Lo mismo que la continuación de la palanca, aunque ya hay cuerda de por medio y lo tiene que soltar. Es que ya lo tenía perfectamente agarrado, apañado, como se diría en el barrio. Pero aprovechando que quedó ahí en la esquinita, pues todavía le da el buenas noches Universo 2000. Y ahora la zapatiza es por parte de hijo de Máscaraño 2000. Ya también Universo hace lo propio, ahí bailándole todo el jarabe zapateado para que vea este príncipe Orión. Cómo se hacen las danzas regionales aquí en la lucha libre mexicana. Cayéndole toda la bota, la bota tapatía de Lagos de Moreno y de la Perla de Occidente. Doble codazo con el que reciben al hombre de negro y morado. Para irse todavía a las paralelas, todavía la patada a la zona del abdomen. Y poner en muy mala situación a este que se dice que es el príncipe y que se apellida Orión. De bonita manera ya lo bajaron, pero entra este gigantón para aplicar dos lazos al unísono y quitarse a los rivales de encima. Les va a repetir la dosis, pero ya no se la vuelven a comer. Y ahora doble patada para pescarlo entre los primos. Estos se conocen bien y saben que así con este suple le ponen la espalda colorada al gringo y ya lo dejan listo para la rendición. Dos, trata de zafarse, pero ahí Universo se durmió porque podían haberle hecho el doblete. Solamente le pisó el brazo, solamente le pisó el brazo derecho y es la manera en que aprovechó este gigante para poder quitarse. El público está pidiendo que aprovechen la superioridad numérica para poder rendir a este grandote, al coloso Cris. Todavía empieza el primer raquetazo. Se lo llevan al juego de cuerdas, por lo pronto lo mandan para abajo. El mismo gringo aprovecha el mismo gringo sacando la maña para poder zafarse y todavía brincando la cuerda y cayéndole a Universo. Y el que está esperando es el Príncipe Orión. Y del otro lado, ahí está Hijo de Máscaraño 2000. A ver qué sucede con estos dos. La forma en como el Hijo de Máscaraño 2000 ya se lo sube. Trata de aplicar castigo, pero no lo consigue. Le mete el codo. Vamos a ver si logra reponerse de buena manera. Vamos a ver si se levanta. Los gritos en apoyo al capo. Y ahora sí se lo lleva con este puente olímpico y suples. Uno, dos, tres. Y ya se lo quitó de encima. El Príncipe Orión ya está fuera de combate. Y una bonita llave el suplex. Todavía apoyado por lo que es el puente olímpico. Haciendo gala de fuerza. Haciendo gala de cuello. Pero esto no le interesa a este grandote que se llama Coloso Cris. Está incorporando al que fuera Rey del Rey mucho tiempo. Todavía el suplex perfectamente bien aplicado. Dice que ya se acabó. Lo cierto es que también le está dando mucho tiempo. Así rindió al 9-11. Así también dio cuenta del líder de los oficiales. Pero se tardó mucho. Y le dio chance a Universo 2000 de apoyar al primo. Y lo van a tomar al 2 por 1. Vamos a ver. Se van a las cuerdas. Se van a ir a la parte más alta. ¿Qué van a hacer? Un Frankenstein. Un corner suplex. ¿Qué nos van a regalar por lo pronto? Corner suplex desde la segunda. No se va a levantar. Ahí están 2 y los 3 segundos. Y los gringos quedaron fuera porque los de Lagos de Moreno ya pasaron. Pues aquí la verdad. Y aquí tenemos que ser honestos. Universo ya no tenía nada que hacer arriba. Ya había quedado fuera. Pero más que suficiente para dejar a la dupla los vástagos de Donald Trompetas ya quedaron fuera. Y por ende pasan a la final estos capos que vinieron a la Naucalpan para imponer condiciones. Sobre todo que yo lo dije desde el principio. Si los gringos le habían ganado de alguna manera a una de las duplas más fuertes como son los oficiales. Pues esta no la era menos. No era para confiarse. Y aquí los de Lagos de Moreno también sacaron las mañas, la experiencia. Y como dijera el otro. Haiga sido como haiga sido. Pues ya se llevaron el triunfo. Y dejaron fuera a unos que tenían los tamaños para ser los nuevos reyes de duplas. Y ahí estamos viendo la repetición. Como la manera en que estaba brincando la cuerda. Y como están yendo todavía lesionados. Los mejores momentos. Las mejores escenas. La forma en que se llevan al 2 por 1 al Coloso Cris. La manera en que vino la rendición. Y como los hombres de Lagos de Moreno. Los primos Dinamita. Se están llevando el triunfo. Y como quedan sacudidos y zarandeados. Ahí están los segundos que está contando Capulina. Ya era suficiente. Y con eso están obteniendo su boleto para la siguiente.